Hola, sean bienvenidos a este espacio que dedicamos al cuidado de la salud. Con nosotros está el doctor Pérez León, Domingo Pérez León, es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, José, muy bien. Bien o superior, mejor que bien. Bien, tampoco hay que presumir demasiado. Bien, pues vamos a invitar a nuestros espectadores a partir de este momento, si quieren participar en el programa, pueden llamar al 915-496-100. Preguntas relacionadas con la salud, nosotros elegimos un tema del día y hoy me acercaba el doctor Pérez León a algunos datos, por ejemplo, referentes al estrés, que puede desencadenar un ataque cardíaco. Dicho así, los que tengan estrés y han oído este titular, bueno, pues un momentito que ahora el doctor también os va a apuntar algún remedio. Más eventos cardiovasculares y ataques al corazón suceden los lunes, que en otros días de la semana. Se ha sabido desde hace mucho tiempo que este fenómeno cardíaco de los lunes está relacionado con el estrés. Dos recientes estudios muestran el persistente vínculo entre el estrés y los ataques cardíacos repentinos. ¿Y los lunes por qué? Porque hemos descansado el fin de semana, supuestamente. Claro, uno viene descansado del trabajo y al iniciar de nuevo la actividad, pues crea una situación de estrés. Y entonces el miedo también, porque es como el miedo al trabajo o al día a día o a lo que va a venir. Sí, a enfrentarse al día a día. A la realidad, ¿no? Porque eso supone, de alguna forma, un estrés. Entonces sabemos que hay muchas personas que tienen un alto nivel de estrés, un estrés sostenido, mantenido durante mucho tiempo. Entre otras cosas, puede agotar los niveles de magnesio. Una persona que está con estrés agota los niveles de magnesio y nuestras arterias coronarias, cada arteria, tiene una parte, una capa muscular. Entonces, cuando hay un déficit de magnesio y tenemos un espasmo en una arteria coronaria, esto puede provocar directamente un infarto de miocardio, sin tener una placa de ateroma. Entonces, para las personas que están estresadas, con alto nivel de estrés y ansiedad, es muy adecuado siempre tomar Cal Plus, que nos aporta tres aminoácidos principales. La L-teonina y la L-treanina, que ayudan a regularizar las ondas alfa cerebrales y también estimulan una gran molécula que tenemos en el cerebro, que es el GABA, el ácido galma-aminotídico, que es de un efecto relajante y es el valium natural. Pero también contiene el L-triptófano, que es un gran aminoácido, que dentro del organismo, a nivel cerebral, se transforma en serotonina y sabemos que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, el que nos ayuda a estar más estables desde el punto de vista psicológico y anímico. Pero también sabemos que esta serotonina, que se ha producido a partir de tritófano, por un proceso químico denominado de metilación, se transforma en otra gran molécula, que es la melatonina, que es la molécula a partir de la cual podemos tener un sueño relajado y placentero. Por eso, en estas personas, María José, y te la aconsejo también, porque últimamente te veo un poquito estresada, deberías de tomar Calplus, una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena, y muy importante para atender a ese agotamiento del magnesio dentro de tu organismo, porque no te quiero ver con un infarto, María José. No, no, por favor, pero ni un lunes, ni un martes, ni un miércoles, ni ningún día de la semana. Entonces, puedes tomar también Tendi Plus, una cápsula de desayuno y otra la comida, porque, repito, un déficit de magnesio, provocado por una mala alimentación o por un estrés que agota los niveles de magnesio, pueden provocar espasmos coronarios, y esto puede producir estos ataques de corazón. Bien, ponemos una nota de humor, pero desde luego que hablamos de asuntos serios. Dice, hay que tomar cartas en el asunto. No, no, las recomendaciones que nos acaba de dar el doctor Pérez León, por cierto, son productos que se venden en farmacias, en herbolarios y también en las parafarmacias Mundo Natural. Tienen parafarmacias Mundo Natural en Madrid, en Alicante y en Valencia. Un teléfono común de información, el 91 446 0000. 91 446 0000. Y vamos con una llamada. Angelita, adelante, hola. 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 ¿Qué tal está? Muy bien. Díganos, está aquí el doctor Pérez León deseando de hoy su pregunta. Cuéntenos, Angelita. Pero en la tele no salgo. No, no, porque le hemos dicho que la apague porque si no se nos acopla. Usted atienda por teléfono, por favor. Bueno, bueno. Pero si usted no va a salir de todas maneras, vamos a ver. Usted está hablando por teléfono. En la tele es imposible que se la vea y lo que no podemos es cruzar dos sonidos. Está hablando como si estuviera hablando con una amiga, con un familiar a través del teléfono y le va a oír perfectamente al doctor. Y si tiene alguna duda de alguna recomendación que le hace el doctor, luego se lo decimos para que tome nota por escrito. Pero no podemos tenerlo a la vez porque se acopla. Díganos. Sí, pero yo quería hablar con él como habla notas. Ah, y verse. Sí, sí, sí. Y verse. Lo hace todo el mundo así. Angelita, si no quiere preguntar en estas condiciones, lo dejamos. ¿Quiere preguntar o no? Bueno, pero usted, ¿qué problema? Venga. Lo que estoy tomando y lo que tengo para que me mande una ayuda para una mejor calidad de vida. Venga, Angelita, pues cuéntenos su problema. ¿Qué es lo que está tomando y qué es lo que le pasa? A ver. Mire, yo tengo artrosis. Artrosis. Artroporosis. Sí. Y estoy tomando para lo que es, para el estómago, rastestina. Luego tomo para la atención, Catirón. Sí. Perdón, 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 doctor. Angelita, Angelita, lo siento. Tiene que apagar el televisor porque es que si no, no podemos mantener la comunicación así. Estoy oyendo de fondo, lo siento, pero es que si no, para los demás espectadores es prácticamente imposible. Por favor, quite el sonido del televisor. Ya lo he quitado. Ahora, fenomenal. Venga, adelante. Venga. Sí, estoy tomando Caldabilón también para la atención. Sí. De Viten también. Cestatina también. Sí. Todo eso para la atención. Pero luego tomo para la cosa del minisco y eso, con Rosán. Con Rosán. Para la circulación, Daflón. Sí. Para el corazón, Adiro, 100. Adiro. Sí, sí. Y tomo también, tengo, para que me dio una poquita de angina, de una subida de tensión que tuve. Sí. Y para lo que es, los dolores que tengo, tomo Tramador. Tramador, muy bien. Y tomo también la colágeno. Colágeno también, ¿verdad? Colágeno. Muy bien. Bien, entonces, de todo lo que le pasa, ¿qué es lo que más le preocupa? Todo lo que más me preocupa, porque estoy metida en la unidad del dolor. Sí. Pero claro, se han ido de vacaciones y yo tengo muchos dolores. Tiene mucho dolor. Entonces, me tenían que poner ozono, que tengo tres hernias, me tenían que poner ozono y que iba a mejorar. Sí. Esto, que yo estoy en esta despedida, y como yo he puesto la tele y he visto esto, he dicho, pues allá que voy, que a mí me manden algo, porque yo así no puedo tirar. Bien, pues. Salgo por la mañana con una vieja cica gachaica, porque los nervios no me dan de sí. Me tiran, me tiran, me dan unos pinchazos y unos batidos, como si me estuvieran haciendo buses, como cualquier cosa de esas. Claro, claro. Y no puedo ponerme derecha. Entonces, mi cosa es, todas las mañanas llora que te lloras, hasta que ya me tomo un medicamento, y ya ando y eso, ya me caliento y me pongo un poquito más derecha. Bien, pues, vamos a indicarle... Es desde la rodilla hasta las caderas. Hasta las caderas. Bueno, pues... Sí, es lo que más dolor tengo. Bien, entonces... Los dolores los puedo asimilar. De acuerdo. Pero lo que es, estos tendones no me dejan de... Angelita, atienda la recomendación del doctor, por favor. Hasta que le pongan del ozono, pues, sería aconsejable que tomara Artifin, dos cápsulas. A ver, no se cuenta. Por eso yo, como iba a ser en la tele, he llamado a mi hija, que mi hija no está aquí, está en Madrid, de ojos. Para que ella lo fuera apuntando, porque es que... Sí, no se preocupe. Bueno, pues ahora nos da el teléfono de su hija, Angelita, y llamamos a su hija. Y se lo damos todo a su hija. Entonces, usted coja la idea, coja la idea, tiene que tomar Artifin, dos cápsulas antes del desayuno, comida y cena. Lo vamos a combinar también con Tendi Plus, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. Y, después, en la zona dolorida, se puede aplicar una crema con arpagofito, que se llama Arpasul, en gel. Y se lo aplicaría, pues, a modo de masaje, en los puntos concretos del dolor. Entonces, tiene que hacer este tratamiento durante un tiempecito, hasta a ver si le ponen ya el ozono. Porque, claro, si tiene tres hernias fiscales, pues, seguramente que esto le está provocando este gran malestar. Entonces, la técnica del ozono es una técnica muy buena y me gusta bastante. Y le puede ayudar también, en combinación con estos complementos dietéticos, que le hemos indicado. Que no se preocupe, que ya a su hija se lo haremos. Sí, ahora mismo. Cuelgue ahora, Angelita, que después de cuando terminemos el programa, le llamamos. Tengo un poquito de peso. Yo que sea la dieta esa que manda usted. La dieta, muy bien, pues, no se preocupe. Porque tengo 85 kilos. Ya, va a pedir. Tengo unos 60 por ahí, porque me subo y agachando cada vez más. Sí, el peso es muy bueno quitarlo también, porque eso también afecta, agobia a los huesos. Entonces, estaría también muy indicado que tomara sin violín y quemagrás. Una cápsula, una media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y pídanos la dieta paleolítica, para que tenga, de alguna forma, una referencia de dieta, a partir de la cual puede conseguir reducir esos kilitos de más, en combinación con sin violín y quemagrás. Perfecto. Pues así, seguro que lo hace. Técnica del ozono, como otras muchas que se hacen en la consulta privada también del doctor Pérez León, por si alguien quiere solicitar cita, el teléfono es el 915 97 40 30. 915 97 40 30. No todas las llamadas, pues, tenemos el tiempo suficiente para que entren en antena. También correos electrónicos que nos llegan desde nuestra redacción. Por eso tenemos a Irene de Frutos haciendo un resumen de los principales argumentos, las dudas que tienen hoy nuestros espectadores. Irene, adelante, ¿qué nos comentan? Aunque no son muchas las llamadas que recibimos con consultas sobre el estreñimiento, sabemos que muchas personas padecen este problema. Uno de nuestros espectadores, Israel, de 66 años, nos comentaba que es consciente de que lleva una dieta pobre en fibra y líquidos, que no hace apenas ejercicio físico y que estos factores acentúan sus problemas de estreñimiento. Pero quiere saber si hay algo natural que equilibre un poco esas carencias de las que él nos hablaba. Y tenemos otro caso, el de Patricia, una mujer embarazada de 5 meses, que no quiere tomar laxantes por si esto afecta a su bebé. Así que, ¿qué le podríamos recomendar, doctor, para este problema? ¿Problema concreto, con soluciones concretas? La verdad es que es importante. Nosotros, dentro del contexto de la medicina natural, de la medicina biológica, de la medicina integrativa, le damos mucha, mucha importancia al estreñimiento. Porque un problema de estreñimiento puede producir una auto-intoxicación por el propio contenido fecal. Es decir, cuando las heces están durante mucho tiempo en el intestino, secundariamente va a producir una sobrecarga del funcionamiento hepático. Con lo cual, es importante, tanto en un caso como en el otro, que es compatible también con la lactancia natural, podemos indicar, primero, hay que tratar los habitantes del intestino. Eso lo conseguimos con simbioline vientre plano, una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno y de la comida, y aportar fibra. La fibra la podemos conseguir por dos vías. O bien, a través del kiwi, las cerezas, el mango, también la papaya. Pero, si esto no funciona, existen también complementos dietéticos, como es el regulás, que también se lo aconsejaríamos a la persona que está embarazada, o a la que está también dando lactancia materna, porque son fibras naturales, y tendrían que tomar de regulás un sobre a la mañana y un sobre a la tarde, si el estrenimiento es muy intenso. Y, efectivamente, el ejercicio, hemos visto que mejora también los problemas de estrenimiento. Fíjate, María José, nosotros en la consulta tenemos una máquina, que le llamamos la gran lavativa, es la hidroterapia de colon, y, con esta máquina, introducimos la canulita dentro del recto y limpiamos en profundidad todo el intestino. Para estas personas que son muy estreñidas, viene muy bien a hacer una limpieza de todo el intestino. Es un tratamiento que no es doloroso. Se tumba el paciente a la camilla y, a través de esta canulita, vamos limpiando y va saliendo por un monitor, y vamos observando si aparece algo extraño directamente en el contenido fecal. Y, después, aportamos el simbiolino y entreplano para regularizar todo lo que es el ecosistema intestinal. Pero el estrenimiento es muy, muy importante llevarlo al día. Como mínimo, deberíamos de tener una deposición diaria. Lo ideal sería como hace el bebé. El bebé sabe que cada vez que come, al ratito la madre le quita el pañal. Sí, es muy entretenido lo del bebé. Es muy entretenido. Pero, como mínimo, nos conformamos como ir una vez al día, por lo menos. Es curioso, comentaba esto sobre el bebé, y enseguida damos paso a la siguiente llamada. Es verdad que también de bebés respiramos bien, como hay que hacerlo, y luego dejamos de respirar bien. O sea, que nos vamos estropeando, pero al poquito de nacer, prácticamente. Sí, porque el bebé respira de diafragma. Exacto. Que es como quieren respirar los cantantes de ópera. Claro, y también locutores presentadores. Es muy complicado de aprender luego qué cosas. Bueno, estamos con el doctor Pérez León. Recibimos sus llamadas a través del 915-496-100. Vamos ahora con Carmen. Adelante, Carmen, con su pregunta. Díganos. Hola, José. Mire, yo llamo porque quería preguntarle al doctor. Sí. Tengo una etnia hidrato. Sí. Y me la ha mirado, me ha dicho que está siempre abierta. Y me paso toda la tarde, después de las comidas, echando comida. Claro. Tengo, el doctor solo me dio un protesto. Sí. Y el protesto ya casi no me hace nada. Hace un año que pasé, me hizo la microscopia, me metió la dezo y yo no puedo, no llego a eliminar. Siempre que me pase, siempre subiéndome comida, siempre subiéndome comida. Claro, esto es muy delicado, claro, porque el reflujo gastroesofágico que genera esta hernia hidrato abierta continuamente le puede, de alguna forma, quemar el esófago, dando lugar a ese problema que llamamos esófago de Barrett. Y esto puede terminar con consecuencias importantes. Decirle que hay complementos dietéticos que le pueden ayudar en este sentido a mejorar los ardores, el reflujo. Para ello le vamos a proponer gastro plus. Gastro plus. Gastro. 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 No, sin R. G-A. Gastro. Gastro plus. Y tendría que tomar una ampolla. Tiene que agitarla un poquito, la ampolla, para que esté uniforme el contenido. Unos diez minutos antes de la comida y de la cena, es decir, dos veces al día. Dos veces al día. Gastro plus. Gastro. Gastro plus, sí. Gastro plus. Después tiene que tomar de pur plus una cucharada con un poco de agua. Lo estoy tomando. Te lo he pedido porque como escucho su programa... Hace usted muy bien, es una buena alumna. Antes de desayuno, comida y cena. Y después, muy importante, para que triture bien todo lo que come, enzimas digestivas, páncreo gran, dos tabletas después de la comida y después de la cena. ¿Páncreo? Páncreo grande, páncreas. Dos tabletas después del desayuno, de la comida y de la cena. Y por último, siempre es muy importante regularizar la flora intestinal. Para ello le propongo, sin violine, vientre plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Entonces, esto es la base para que el digestivo vaya mejor. Después, en el plano alimentario, en el plano nutricional, evite la fruta y los postres después de comer. Y si quiere, pues pídanos la dieta paleolítica para que la pueda hacer durante un tiempecito. Ya veo que ha sido previsual. Está muy espabilada. Y veo su programa todos los días. Y decirle también que dentro de los fisioterapeutas, existen fisioterapeutas que están especializados en lo que se llama osteopatía visceral. Y es una técnica a partir de la cual pueden hacer como pequeñas tracciones del estómago para mejorar el problema de la hernia de hiato. Se lo digo porque a veces no hay grandes recursos terapéuticos para lo que es la hernia de hiato. Y esta sería una opción terapéutica también importante para usted. Osteopatía visceral. Si tiene algún fisioterapeuta cercano a su casa puede preguntar. Y si no, pues ya le daríamos uno. Bueno, pues bien, ya llamaré yo. Muchas gracias. A usted, Carmen. Gracias. Seguimos recibiendo más llamadas para el doctor Pérez León. María Teresa. Hola. Adelante con su pregunta. Hola, María Teresa. Hola, doctor Pérez León. Bueno, pues mi pregunta va enfocada. Yo tengo un hijo de 22 años, ¿vale? Sí. Es universitario, está en una residencia. Y la verdad es que ha engordado mucho. Estos últimos años ha engordado mucho. Se me ha metido en 104 kilos con unos 76 de alféutica. Madre mía. Y la verdad es que, claro, quiero que baje de peso en dos meses que está de verano en casa. Claro. Entonces quiero que usted me aconseje, alguna dieta en especial o algún producto, pues que en dos meses me baje lo máximo posible de kilos. Para devolverlo de nuevo a la universidad y que lo vuelva a coger, ¿no? Claro. Y que lo vuelva a coger. Lo que pasa es que, bueno, hago de abogado del diablo, María Teresa, pero lo que se ha ganado en bastante tiempo, en dos meses, es una temeridad también perderlo. Bueno, pero si se ha ganado a lo largo de cuatro años que lleva. Pero si quitamos ocho kilillos o lo que sea, bueno, buenos son. Los chiquitos de León, el año pasado, intenté una dieta bastante estricta, base de caldos depurativos y siete kilos, porque, claro, es un chaval que a estas alturas tiene que salir con los amigos. Sí, pero una pizza es inevitable. Yo no le aconsejo... Siete kilos me adelgazó. No soy partidario de esa dieta brusca, ¿no? Dos o tres días se puede hacer, ¿no? Pero ya muchos días no. Vamos, el chico no va a ir a casa en vacaciones, ¿eh? Es mejor que vaya cambiando sus hábitos de alimentación. Entonces, para ello, le vamos a proponer la dieta paleolítica, para que la pueda realizar los dos meses que va a estar con usted en casa. Y también le vamos a ayudar. Él será un poquito nervioso también, ¿verdad? Es bastante nervioso, pero luego es un chaval que, la verdad, es que se va bastante a andar, ahora después quiere ir a correr. No ha hecho mucho deporte en la universidad, ¿vale? Porque ha tenido mucho tiempo para el ordenador y para estudiar. Claro. Pero, evidentemente, es un crío que en una dieta la sigue. Y es estricto en el sentido de que no como dulces, mamá, a las horas de que me pongas tú, y lo hace. Estupendo. Pero quiero que también un poco, pues, que depure un poco el hígado, porque ha comido mucha fritura en la residencia. Claro. Entonces, vamos a indicarle, sin violín y quemagrás, una cápsula media hora antes del desayuno de la comida y de la cena, tres veces al día. Y lo vamos a combinar también con Cal Plus, porque habitualmente cuando se come así demasiado, lo que es el circuito, el neurotransmisor de la serotonina, suele estar alterado. Entonces, Cal Plus, que aporta tristófano para que fabrique serotonina, le va a ayudar a mantener unos buenos niveles de serotonina y esto baja la ansiedad por comer. Entonces, Cal Plus, una cápsula unos 15 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena, y para depurar, drenar, limpiar el hígado, le viene muy bien Depur Plus, una cucharada, con un vaso de agua, tres veces al día. Pídanos la dieta paleolítica y dígale que haga ejercicio de una forma continuada, es decir, una hora diaria, puede estar muy bien, a un paso más o menos ligero. Porque tiene que saber que en la primera media hora del ejercicio que hacemos, no gastamos prácticamente grasa. Y es a partir de la segunda media hora, cuando el organismo ya empieza a echar mano de la grasa como fuente de energía y esto ayuda a su disolución. Pero que sepa que media hora solo no es suficiente, hay que hacer una hora diaria, si puede hacer dos, muchísimo mejor. Sí, es lo que le comento yo, que cuando empieza a comer, hasta que el cerebro asimila, tarda 20 minutos, entonces la saciedad come muy deprisa, evidentemente, y coge mucho gas. Claro, por eso le decía, incluso si el ejercicio lo hace antes de las comidas, esto le va a mejorar lo que se llama la resistencia a la insulina. Porque come por esta ansiedad, por resistencia a la insulina. Ya, ya, ya. ¿Y quién altera la insulina? Ya. Pues el pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, la bollería, la patata, la pizza, la pasta, todos los alimentos que hemos suprimido de la dieta paleolítica. Sí. No, la verdad es que mi hijo, luego cuando él tiene que sacrificarse a la hora de ponerse a comer, se sacrifica, aunque te vea comerte al lado tú embutido y te vea comiéndote un dulce. Sí. Pero claro, evidentemente, con 22 años no le puede repetir que lleve una dieta de por vida. Claro, pero lo que es importante, María Teresa, que su hijo tiene que aprender a cambiar los hábitos de la alimentación. Exactamente. Porque no puede hacer un ping-pong ahí de subida a bajada, subida a bajada. O si fuera un camello, ¿no? Esto también es malo. Esto no es bueno para el metabolismo. Y es muy sencillo, si usted hace la dieta paleolítica, toma los complementos dietéticos, esto le ayuda a que la dieta se pueda realizar. Es tan sumamente sencillo y fácil, con un poquito de ejercicio, que el cambiar estos hábitos de la alimentación le puede suponer la prevención de futuras enfermedades. Porque ese aumento del perímetro abdominal no es un factor de riesgo, es ya un riesgo cardiovascular. Claro, sí, sí, tiene usted toda la razón. Entonces tiene que tomar conciencia, si es ya universitario, tiene que tomar conciencia de que la alimentación, el alimento, es el primer medicamento que entra en el organismo. Y si no cambia de tácticas, no cambia de alimentos, pues tarde o temprano esto le va a suponer verdaderas enfermedades cardiovasculares. Sí, es una cuestión, lo entiendo, doctor. Es una cuestión de educación nutricional, saber comer. Por eso siempre decimos que desde pequeñitos deberían poner una asignatura de dietética y nutrición, porque se podría ahorrar cantidad de enfermedades con una buena orientación dietética desde pequeñitos. De hecho hay una carrera que se llama dietética y nutrición y es muy importante. Sí, estoy de acuerdo con usted, totalmente. Pues vamos a ver María Teresa, si le bajamos unos kilos en verano, ¿verdad? Y luego conseguimos que el invierno vaya, aunque sea poquito a poco, perdiendo también. Sí, ¿le puedo hacer otra consulta al doctor? Bueno, doctor, rápidamente, mire, yo por mi trabajo soy una persona que llevo 26 años levantando personas mayores y padezco mucho de trastornos musculares, tengo una patología bastante amplia, tengo una sacroileitis, una condromalacia rotuliana y siempre llevo como 9 o 10 años que tengo que estar siempre en el fisioterapeuta porque padezco mucho de contracturas musculares. Entonces quería que me aconsejara algún producto para que me atenuara un poco lo que son las tendinitis a nivel de hombros, muñecas, un poquito que me atenuara el dolor. Claro, bien, pues le vamos a indicar un complemento dietético llamado Artifin, tendría que tomar dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y lo vamos a combinar con Tendi Plus porque tiene que recordar que el magnesio es el mineral de la relajación muscular y detrás de un hueso siempre hay un músculo. Si el músculo está tenso va a producir tendinitis y va a provocar aumento de la presión en dicha articulación y esto va a suponer un desgaste osteoarticular. Entonces Tendi Plus, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena y como ayuda externa vamos a aconsejarle un preparado a base de arpa gofito, arpa azul en gel, para que se aplique a modo de masaje en las zonas endoloridas. Entonces estos dos preparados, Artifin y Tendi Plus para tratar la parte interna y arpa azul en gel para tratar desde el exterior. María Teresa, que vaya bien. Bueno, pues muchas gracias María José y gracias al doctor Pérez de León. Sí, que es una maravilla. Gracias y que vaya bien con su hijo. Productos que se venden en farmacias, en parafarmacias, en herbolarios y por supuesto en las parafarmacias Mundo Natural. Tienen información a través de su página web www.parafarmaciamundonatural.es o también el teléfono 914-460000. Quedan apenas tres minutos pero vamos a recibir a Pedro. Adelante con su pregunta. ¿Pedro? Bueno, pues igual nos sobran los tres minutos porque le teníamos ahí esperando. Tengo una pregunta, doctor, que la amenacé antes de entrar en la antena, que me he preocupado yo con unos datos que he estado leyendo. Voy en titulares, que no tenemos tiempo para más. El cloro y el sol, principales enemigos de los ojos en verano. Esto más o menos lo tenemos claro. Pero el aire acondicionado, los ambientes secos y la contaminación también pueden ocasionar problemas en verano. Bueno, yo creo que es que los podemos sumar casi siempre todos. Se pueden sumar todos, sí. De hecho, yo tengo una piscina, cuando vamos de vacaciones, tenemos piscina en el apartamento y nunca me meto en la piscina. Siempre voy al mar, después limpio bien la sal porque noto que tiene muchísimo cloro y el cloro seca la piel. Yo no entro en la piscina porque creo que hace gente de cosas en la piscina que no hay que hacer, pero es el otro tema. Entonces, el mundo natural tiene un complemento dietético muy específico, muy concreto para la sequedad de la piel y de las mucosas. Sequedad ocular, sequedad nasal, sequedad faríngea, sequedad vaginal, muchas mujeres que presentan este problema. Estoy hablando de oleomega 7. El oleomega 7 hay que tomar dos perlas a la comida y dos a la cena y con esto podemos mejorar y regularizar esta sequedad que afecta a tantas y a tantas personas, bien por el efecto del cloro, el efecto del sol o también, como bien decías, el aire acondicionado. El aire acondicionado seca muchísimo los ojos y la piel. Oleomega 7. Bueno, y las mucosas también. Las mucosas en general. Oleomega 7, o sea, son ácidos omega. Es el ácido graso omega 7. Omega 7. Que se extrae de origen vegetal de las vallas del espino amarillo. Y que tiene ese tropismo concreto y específico por las mucosas y la piel. ¿Y el espino amarillo qué es? ¿Qué acciones? Son vallas de espino amarillo que son muy ricos en este ácido graso omega 7. Ah, qué curioso. El omega 9 ya sabes que viene por el aceite de oliva. Ese me encargo yo. El omega 3 que viene por el pescado azul y también las semillas de lino. Pero el omega 7 con esta acción concreta y directa sobre los ojos, las mucosas y la piel es el oleomega 7. Teléfono de la consulta privada del doctor Pérez León. 91 5 97 40 30. 91 5 97 40 30. Bueno, doctor, después de un ratito con usted ya me ve más calmada que al principio del programa. Sí, la verdad que te veo más calmada. Sí. No obstante, entre la semana sí te vendría bien tomar ese Cal Plus. Bien, que es la recomendación que hacíamos además al inicio porque el estrés, según los datos que teníamos, pues pueden desencadenar un ataque cardíaco y las estadísticas nos dicen que son más frecuentes los lunes. Más frecuentes lunes, sí. Los lunes. Pero sí hay que tener cuidado los lunes, ir bien preparados al trabajo. Los lunes al sol, ay Dios mío. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Hasta el próximo día. ¿Mañana vendrá por aquí? Por supuesto que sí. Un ratito por lo menos, ¿verdad? Bueno, hasta ese momento, si quieren adquirir algunos de los productos que aquí se han recomendado, lo pueden hacer en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Por supuesto, también en las parafarmacias Mundo Natural. En Alicante, por ejemplo, están en la calle Portugal número 38, en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 25 y en Madrid, dos direcciones, Fernando el Católico número 2 y la calle Alcalá 129, con un teléfono común de información y para pedidos, que es el 91 446 0000. Nos despedimos deseándoles a todos ustedes que sean felices. Pero ya saben, puestos a ser felices, sean excesivamente felices. Adiós. Adiós.